Se viene Mora, Rojas, buen pase de primera, se viene Mora para Gutiérrez, ahí está Armani Esa es muy buena, Mora, Rojas que devuelve, Mora que le da como viene y Teo que se tira en palomita Se dice palomita todavía, se sambullo Y yo te digo que, no, yo digo pique